Bueno, regresamos con mi primer video Yo no se, yo no se hacer nada Este es mi primer video Se hacer nada Osea no se Como, quien dice No se, no se editar Bueno, si se editaron un poquito Pero Pero bueno Pero bueno Vamos a, vamos a jugar una partida en la escuadra Que le dije que te habría Ay, lo que sale Vamos Lo que se me hace raro Es porque no suena la música Chiquita Oh no Para que no se le hagan el largo video Lo voy a cortar Así que no sé Bueno Estamos en este primer momento Bueno Vamos a poner esto Poca Y no van a caer Bueno Bueno, vamos a caer a to No lo hacía. No, no seitan. Aco, no seitan. Aco, no, no seitan. Aco, no, no seitan. No, no seitan. No, no seitan. Aco! No, 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 nema. No, na, nosan. Me gustilega. Aco, no, breguís. Dúeya leíber. por qué no voy a terminar el video por lo tanto me voy a grabar esto esto lo voy a poner acá pero aquí no viene aquí no voy a poner para arriba no, no lo demás está en adelante esto no queda no 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 voy a dejar de no 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 ¿Verdad que no se le explique? Mejor les a ver antes de nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.